de corazón a corazón, del corazón de Dios, al corazón del hombre. Gracias por recibirnos en sus hogares. Corazón, corazón, les invita a comunicarse con nosotros en www.corazónacorazon.ca O ya menos, y un sea la familia de corazón a corazón. ¿Qué tal, qué tal? Bienvenidos una vez más a este su programa Corazón a Corazón. Como siempre decimos, es del corazón de Dios al corazón de cada uno de ustedes. Gracias por sintonizarnos en el programa y también en nuestra radio, la voz. Yo siempre me equivoco con la voz amiga y con la voz de vida, voz de vida radio cristiana. Gracias por estar sintonizándonos también ahí. Estamos transmitiendo la ciudad de Toronto, Ontario, Canadá, con una temperatura que estoy viendo de 3 grados bajo cero y con tremenda tormenta de agua que está en estos momentos hasta las 12 y 30 que está la lluvia. Creo que esa freezing rain me parece o lluvia congelada, como usted pueda, quiera decirle. Pero bueno, así estamos disfrutando lo que es el clima, el tiempo en la hermosa ciudad. Y también estoy viendo que van ganando los raptors. Así que vamos por eso. ¿Qué tal, Pedro? Bien, gracias a Dios, Norma. Ya, están sucediendo cosas importantes en esta gran ciudad de Toronto, Canadá. Toronto al encuentro con Dios. Siempre está la expectativa con las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Antes de anunciar el mensaje y todo esto, quiero cantar una canción en inglés. Tú vas a cantar, Pedro. ¡Wow! Corazón está lloviendo. Es hermoso. Mi alma quiere alabar a Dios. Nosotros venimos a alabar a Dios en un programa cristiano, evangélico, un programa que quiere ayudar a la comunidad que conozca más a Dios, que se acerque más a Dios, que crea más en su creador y que se acuerda en todos los días de su vida. Y la canción dice así. ¡Blessed be the Lord, blessed be the Lord, blessed be the Lord, blessed be the Lord, oh my soul! ¡Blessed be thy name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord! ¡Blessed be the Lord, blessed be the name of the Lord! ¡Blessed be the name of the Lord! En esta ocasión, mi amigo, hay que alabar el nombre de Dios. ¿Por qué? Pues bendecimos el nombre de Dios, no porque Él provee muchas cosas y nos da tantas cosas a nosotros, sino que le adoramos, le bendecimos y alabamos a Dios porque... ¿Por quién es Él? ¿Por quién es Él? Esa es la forma correcta. Tantas cosas nosotros recibimos de beneficio, tantas cosas. Casualmente mi mensaje continúa de la semana pasada que dice, ¡Cuidado! Un evangelio falso está destruyendo el cristianismo bíblico. Quiero que todas partes, de todas partes del mundo, escuchen este poderoso mensaje. ¿Sabe por qué es poderoso? Porque es una parábola que en el capítulo 16 de Lucas, del doctor Lucas, del gran escritor, del poeta de la Biblia. ¿Sabes qué? Lucas aclara ciertas cosas de cómo el maestro enseñaba en forma de parábola a su discípulo. Hermoso. Es un mensaje claro para la iglesia. No tanto para la gente en conversa, pero para la iglesia. Y manténgase en sintonía. En esta ocasión terminaré el mensaje claramente. Es importante, ¿sabe por qué? Porque vemos tantos ministerios en el mundo que están rodando, que ya han sido sacados, han sido ya sacados de lo que es el ministerio de Cristo. Ya nos pertenecen a lo que es Él. Más bien son mayordomos infieles. Y la Biblia es clara. Dice que el hombre rico sacó a su mayordomo infiel porque estaba malgastando sus bienes. Hoy en día hay ministerios que gastan los bienes del Señor. ¡Qué malgaste! Más adelante, siguen son tenías, Norma. Bueno, queremos dar gracias por los pastores y los hermanos que se están poniendo en contacto con nosotros acerca de tener su programación en la radio cristiana Voz de Vida. Damos gracias a ellos porque han tomado, o sea, están haciendo ellos los planes para poder compartir y poder estar en medio nuestro. Y algo muy interesante esta mañana, o sea, que me sucedió esta mañana, que recibí una llamada. O sea, esta semana la verdad que he estado bastante atareada en lo que se puede decir. Pero esta semana recibí, hoy día, antes que nada quiero dar dos o tres agradecimientos en primer lugar. Primero quiero agradecer al señor Luis Zúñiga, quien muy gentilmente nos obsequió tanto al programa La Voz, amiga con la doctora Norma Alicia, como a Frecuencia 5, su libro. No sé cómo es que se llama, no me acuerdo si me lo puedo enseñar para el título del libro, que le doy gracias a Luis Zúñiga de Montreal, quien me envió el libro. El libro, gracias. Luis, tu acento. Muchísimas gracias por haber compartido y por haber enviado el libro. Otro de los agradecimientos, quiero agradecerle formalmente el agradecimiento al embajador de Venezuela, en Canadá, señor Orlando Viera Blanco, por siempre extenderme la invitación como medio para asistir a sus charlas, que él viene frecuentemente a Toronto. Y como decía esta mañana, recibí una llamada de nuestro querido amigo y colega, que la semana pasada estuvo en el programa, Jorge de Jesús. Y fue algo muy interesante porque ya yo le he dicho ya a Pedro de Asunto, que Pedro siempre dice de que corazón a corazón los sostienen los cuervos de Elías. Siempre dice. De verdad. De verdad. Y lo más interesante es que Jorge me llame esta mañana y me dice, pero doctora, ¿qué le he conseguido? Y lo más jocosa de la historia es que hay un pastor y un cantante dominicano que va a estar compartiendo en la radio cristiana. Y se llama Elías, Elías Sánchez. Así que le damos la más cordial bienvenida. Yo me voy a estar poniendo en contacto con él. Y gracias a esta persona que tuve contacto con el ministerio del pastor de la República Dominicana. ¿Su nombre? ¿Quién? ¿Quién te dio el...? Jorge, Jorge, el mejor Jorjito. Oh, Jorjito. Está trabajando en equipo. Está trabajando en equipo en la familia, Jorjito. Está haciendo de bendición. Claro, fue Jorjito. Para la programación de Voz de Vida. Ya, no, Jorjito. Ya, qué hermoso. Sí, Dios está abriendo las puertas. En el ministerio del programa de radio. Qué hermoso es que hay personas que ya están poniendo en contacto para que esta persona... Y a propósito, se llama Elías. 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 Elías Sánchez. Si yo les diría cómo este ministerio se ha soportado por 36 años, usted no lo podría creer. Pero son los cuervos de Elías que soportaron este ministerio. ¿Sabe por qué? Cuando el pueblo de Dios no se hace presente, cuando los cristianos en comida no se hace presente, él usa otra casa de medios para predicar su palabra. ¿Ah? Para predicar su palabra. No he recibido ninguna ayuda de los evangélicos, de los pastores de acá de la ciudad de Toronto. Entiendo que son un campo misionero, no son una fuerza. Yo no predico otro evangelio. Yo predico el evangelio de Cristo, pero me gusta predicar no el evangelio norteamericano, no el evangelio de apóstoles y profetas, papis, profetas. No me gusta predicar de todas estas avenidas de la prosperidad, pero me gusta predicar del reino de Cristo. Amén. Y me gusta preservar la gloria para Él. La gloria es de Dios. La gloria, amigo, no es tuyo porque tú no inspiraste este libro, pero has hecho negocio de ella. Has aprendido a vender la historia de Cristo. Has aprendido a predicar el mensaje, pero no vives. Eso no sirve. La Biblia dice que nosotros tenemos que vivir el evangelio y no vivir del evangelio. Casualmente de eso se trata. Esta es la constitución de Dios. Recuerda, recuerda esto, predicador, obrero, que estás allá en el ministerio, que te has desviado de la escritura. Casualmente esta parábola habla claramente. Por eso he invitado a todos los pastores de todas partes del mundo que escuchen este mensaje. A lo mejor Dios trabaja en ello para que regreses al camino del Señor. Norma, vivimos en tiempos difíciles, en tiempos que hay tantos engaños. La Biblia habla que Dios quiere bendecirnos y proveer para nuestra necesidad. Pero la Biblia en ninguna parte habla que nosotros tenemos que agarrar una provisión en una forma deshonesta. Cristo lo dijo así. Él estableció. Él es el autor. Él quiere bendecirnos, pero no de una manera deshonesta como el mundo lo hace. Y algunos han sido ya destituidos. Solamente vives por el interés que has aprendido, pero recuerda, el juicio viene. Seguimos adelante. Así es. Bueno, muchísimas gracias por todos los que están comunicándose. Y usted puede entrar a la página y hacerse mi fan de Frecuencia 5. En la parte izquierda está donde dice Radio Cristiana o Voz de Vida. Puede entrar y ahí está en estos momentos música y el programa después vuelve a salir. Así que muchísimas gracias a todos por esta nueva etapa que estamos viviendo. Recién hace un mes que nació la Radio Voz de Vida. Hermoso. Por eso mi alma alaba a Dios en esta noche. En esta ocasión, porque Dios está abriendo puertas para otros ministerios para que comparten el mensaje. Yo no sé por qué. Parece que no predican bien. Yo he escuchado en la comunidad hispana. Hemos visto nacer los ministerios, Norma. Y me temo a que a lo mejor les da vergüenza predicar el mensaje. Porque yo no sé cuál es, pero es tremendo. Yo creo que adentro de la iglesia de ellos, ellos hacen la mil y una, pero cuando le ponen la televisión o radio. La mil y una noche. Porque esto no solamente es radio, sino es televisión. La gente te ve visualmente. O hay algunos escondrijes que tienen que no quieran ser vistos. Eso es lo que pasa. O si no, puede ser que son un campito misionero. Todavía hay que trabajarle bastante. No, nosotros tenemos que ser una fuerza misionera. Por eso que estamos aquí al frente. Al frente predicando las escrituras. Y no nos avergonzamos de ellas. Y no tenemos temor que alguien nos vea. Vamos a lugares donde, así como lo hizo Cristo. Mi amigo, Cristo no se quedó sentado en la sinagoga. Cristo no se quedó sentado en su casa. Él estuvo activo. Acción. Acción. Él tuvo acción en el amor de su padre. Y infundió a la gente a que lo creyera así. Qué hermoso. Hablar de Jesucristo es encima de todo, Norma. Bueno, no quiero seguir adelante. Bueno, vamos. Ok. ¿Estás apurado, Pedro, hoy día? No, quiero. No, yo tengo una pasta, pero... Como dice usted el argentino. Una pasta única. Una pasta única. ¿Cómo está? No, la pasta fagoli. No. ¿Cómo está? Vamos, vamos, vamos. Ok. No, sabe que tú tienes un estudio tremendo también, por eso. No quiero... Bueno, no, 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 no. Pero hoy día tú sabes que no quiero hablar mucho porque como ya me tiraste las orejas, entonces no tengo ganas de hablar hoy día. Oh, mire. Ya, como tú dices que yo hablo, pero bueno. No, sí, la gente me pide mucho, muchos temas. La palabra, o sea, vamos a aclarar algo, ¿no? La palabra es la palabra. ¿Ok? Yo siempre digo el versículo, sécase la hierba, marchítase la flor, más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 55. Sí. Always. Always. O sea, los estudios y las cosas a veces son ese complemento. Nada más. La palabra es la palabra. Ahora, yo siempre traigo diferentes tipos de estudios porque después estos mismos estudios a veces los escribo. Mis artículos están saliendo ahora para Hamilton, Presencia Latina, el periódico. Este, allá están saliendo mis artículos. Este, y a veces la gente me pregunta o diferentes tipos de temas o conversando y a veces salen los temas. Y en esta semana, o sea, preparé un tema que es bien interesante porque no sé si usted alguna vez ha escuchado la palabra estoy aburrido. Muchos de nosotros hemos escuchado eso. ¿Qué es el aburrimiento? Wow. Yo siempre digo, y que yo soy una de las personas que jamás digo porque no tengo tiempo de aburrirme, pero ¿qué es lo que es? Siempre activa. Siempre activa. Así que, ¿qué es lo que es el aburrimiento? Entonces, vamos a entrar un poquito. Yo siempre me voy a dos puntos, a la parte psicológica y a la parte bíblica. Ok, entonces, el aburrimiento es un estado reactivo de la emoción que interpreta la condición de un ambiente como bastante aburrido debido a los estímulos repetitivos, inexistentes y tediosos. El aburrimiento se deriva de la falta de cosas de interés, ver, escuchar, hacer. Y yo le pondría a todo esto también que las personas que tienen tendencia a tener baja estima son las que se aburren más rápidamente. No encuentran nada que hacer. Todo les molesta, todo les aburre. Van a una película y se aburren, van a diferentes lugares y se aburren. Es como que no están, digamos, satisfechos con lo que están haciendo. Que ahí tendríamos que entrar ahí en el aburrimiento. Es el paso para lo que mucha gente hoy por hoy comenta, me siento vacío. Que ese es otro tema. Oh, ese es un temón. Ese es un temón. Pero comienza con el aburrimiento. Porque la persona dice, bueno, o sea, o hay otros que están ansiosos de hacer algo y cuando lo logran se aburren. Pero todo eso tiene, o sea, es el ánimo de la persona. Hay muchísima, el aburrimiento puede llevar también a acciones impulsivas también, excesivas, sin sentido. E incluso, e incluso una persona que dice que siempre está aburrida, perjudican sus propios intereses. ¿Por qué? Bueno, les explico. Porque al estar siempre aburrido, o sea, no hay motivación en la persona. No hay motivación en su ser. No hay motivación en lo que usted, o sea, tendría que hacer. ¿Por qué? Porque ya en sí carece de una baja estima y entonces por eso es que siempre están aburridos. Por ejemplo, hay estudios sobre el comportamiento financiero que muestran que los accionistas, esto es bien interesante, pueden comprar o vender sin una razón objetiva simplemente porque se aburren y no tienen una mejor cosa que hacer. Estamos hablando de los inversionistas. El científico y encristor Isaac Asimov aseguró que el aburrimiento iba a convertirse en la principal enfermedad de nuestra época hasta tener consecuencias mentales, emocionales y psicológicas. ¡Guau! Y eso lo estamos viendo. ¿Cómo lo estamos viendo? Yo siempre digo, ahora creo que el mes que viene, este mes no, porque este mes, el mes de febrero, en el periódico escribo sobre lo que es el amor. Es un tema muy interesante que lo voy a tratar después cuando llegue esa fecha. ¿El apego o el amor? Es bien interesante. ¿Se explica? No, no, porque eso es para... Yo no soy como vos, Pedrito, ¿ok? Yo solamente me enfoco en un tema y en ese tema sigo. No empiezo con Adán y termino en Apocalipsis. Vamos, adelante. No, otra vez no me digas vamos, caramba. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Lo estamos viendo por la parte, en esta manera, de que por qué lo que dice acá, que trae consecuencias mentales, emocionales y psicológicas. Mucha de la culpa, mucha de la culpa en estos momentos se atribuye a todo lo que se está viviendo tecnológicamente. La tecnología, en cierta manera, es buena, pero también, en cierta manera, especialmente cuando uno tiene jóvenes y niños, no saber controlar qué es lo que están haciendo sus hijos dentro de las tabletas o de la computadora es un grave problema, gravísimo. He visto a padres que con tal de callar a sus hijos le dan la tableta y ni tienen ni idea de lo que están viendo los hijos. Y enseguida el muchachito, la muchachita dice estoy aburrido y le dan la tableta. Ahí ya está creando un problema. Por acá hay algo bien interesante y eso es lo que tenemos que poner, considerar esto. Algunos psicólogos coinciden en afirmar que una de las razones que mueve a los jóvenes a entrar en el mundo de la droga y el alcoholismo es el aburrimiento. Es verdad. Yo conozco muchos amigos, no amigos conocidos, desde muy joven que han sufrido de ese problema. Entonces, igualmente pasa con los niños, como yo lo dije recientemente, precisamente es el aburrimiento lo que los induce a cometer travesuras, lo que muy coloquialmente los padres le dicen, hoy se portó mal. Ese se portó mal tiene un indicio y es el indicio del aburrimiento de la criatura. ¿Por qué? Porque en cierta manera a ese niño no le dan para que haga sus cosas, los padres no le exigen para que pongan más atención en otras cosas. Por eso es que el niño tiene esa tendencia o el joven a aburrirse. Eso es lo que está pasando acá y enseguida entonces los padres los atribuyen a, bueno, el nene está aburrido, qué sé yo. Entonces, hay muchas cosas. En la filosofía, el aburrimiento aparece frecuentemente junto a los sentimientos como el disgusto o el miedo. Esa es otra cosa también que a veces suele, suele, suele suceder. Entonces, eso es lo que yo les podría decir, lo que se llama psicológicamente. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre el aburrimiento? El aburrimiento, como dije, es el estado emocional o físico que uno experimenta debido a la falta de estimulación mental, las actividades a realizar o el interés en el entorno. A veces la vida no es la película de acción, por lo tanto, todos los sufrimientos, momentos de tristeza y aburrimiento, sufrimos eso de una manera. Proverbios dice, habla de que, Proverbios 19.15, habla de cómo la pereza puede llevar a circunstancias desagradables. Proverbios ya de una manera lo pone la pereza, el aburrimiento, la pereza, las ganas de no hacer nada. Yo le pondría también la vaguencia de no... La mente desocupada. Bueno, siempre se dice el dicho que la mente desocupada es el taller de Satanás. Siempre. Entonces, hay muchas cosas que se podrían decir. Y acá me llamó la atención esto que dice, lo que dijo el dicho recién. La mente desocupada es el taller de Satanás. Satanás ama las manos ociosas. Ya que la pereza conduce a la falta de motivación, lo que impide a los cristianos seguir la voluntad de Dios. Primera de Timoteo 5.13, habla de cómo la sociedad también puede llevar a actividades pecaminosas. Si un cristiano no tiene un objetivo, yo creo que ahí ya tiene ya, entra a lo que es, es ya parte de lo que es la, ha caído en las manos del enemigo, de la pereza, en la ociosidad, como le llama. Segunda de Corintios 5.17 nos dice que si alguien está en Cristo, es una nueva criatura. Lo viejo ha fallecido. Es aquí todo lo nuevo ha llegado. Entonces, el aburrimiento y la indiferencia no necesitan dirigir nuestro futuro. Entonces, hay muchas cosas que podría hablar sobre el aburrimiento. Pero como don Pedro me está... Bueno, continúa. Para que termine. No, 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 termina tu lección. No, yo más que nada, yo lo que diría acá es que ponga atención, digamos, cuando usted dice, estoy aburrido. Yo creo que ahí ya, ahí ya, ahí hay un problemita. Puede ser que usted tenga o que esté pasando. Cuando otra de las cosas que lo lleva al aburrimiento a la persona es recordarse del pasado. Por eso que Segunda de Corintios dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, a veces la persona entra en eso, que me acuerdo de que cuando aquí, que cuando estaba en mi país, que cuando bla, 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 bla. Eso lo trae, aunque a usted le parezca mentira, el aburrimiento. Se aburre. Ajá, le trabaja. Y que allá, y que todo esto, y que aquí, y que allá, y que todo, y que la plaza, y que la comida, y que no. Yo creo que esa actitud no es que nosotros no nos recordemos, no es que nosotros no recordemos, pero no tenemos que darle tanta, tanta cosa, porque ya usted, ya está en una nueva, en un nuevo camino, en una nueva, en una nueva ciudad, en un nuevo país, en un nuevo, a todo diferente. Entonces, por eso que la palabra dice, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, por eso que a veces la persona lo lleva al aburrimiento pensar en las cosas del pasado. Eso es uno de los grandes, de los grandes factores. Y de ahí vienen, entonces, todo lo que es el aburrido, que es lo que pasa con la persona que entra en el aburrimiento. No quiere hacer nada. Entra lo que dice el proverbio, lo que es la pereza, la vagancia. Entra en todo eso. Entonces, ¿qué es lo que conduce a todo eso? Al alcohol, a las drogas. Y mire cómo empezó. Recordando muchas veces las cosas viejas, sentirse aburrido, no tener un objetivo en la vida. Todo eso usted lo tiene que ir viendo, lo tiene que, especialmente si usted tiene hijos, chicos o jóvenes, ir viendo todo eso, qué es lo que está haciendo su hijo. Que yo creo que es muy importante cuando uno tiene los hijos, de involucrarlos en varias actividades para que no tenga tiempo para aburrirse. Ya, qué bueno. Así que cualquier cosa que quiera más ahondar sobre este tema, yo después voy a escribir un poquito más. Me llama 416-414-0093, ahí por WhatsApp, lo que sea, y conversamos. Bueno, no sé si ya está listo ya para que le pongan la cámara al pastor. Ya, solamente quiero comentar en esto del aburrimiento, ¿no, hermano? ¿Sabe? Nuestro organismo está capacitado para no aburrirnos, para ser felices. Pero la falla del hombre ha hecho que haya un cerco adentro de nosotros. Si no es llenado por Dios, siempre va a carecer de esa felicidad, siempre va a tener aburrimiento, siempre va a carecer de paz en su vida. Y no solamente eso, hay mucha gente cristiana, como tú dijiste, muy importante, el que nace de nuevo y aquí son, las cosas son hechas nuevas. ¿Sabe por qué no funciona esto de cosas nuevas? El Espíritu Santo ya hizo trabajo en el consciente, en el inconsciente, donde, amiga, amigo, usted no puede llegar donde llega el Espíritu Santo. Recuerde esto, usted solamente es un colaborador. Y como colaborador, ¿qué es lo que tiene que hacer? Usted tiene que preparar en su vida esto. Tiene que hacer un hábito. Vivimos en un tiempo, en los tiempos pecaminosos, siempre estamos influenciados por toda esta cosa que está en la sociedad y somos influenciados, es como si no pudiera solucionar ese problema. Pero si usted forma un hábito, siempre cuando hablamos de un hábito, hablamos del carácter. Pero carácter, ¿de quién usted tiene que formar en su vida? Del que dijo, yo soy la paz, yo soy la vida, el que viene a mí será salvo. Sí, Cristo asumió del Padre todos esos pormenores que hay en nuestras vidas. Por eso que cuando nos entregamos a Cristo somos completos una vez más. Pero hay que trabajar. La mayor parte lo hace Dios, Él provee todo, pero nosotros tenemos que ser fiel colaboradores para que Él haga en la obra de nosotros. Hay muchos cristianos que fracasan por eso, porque creen que Dios va a hacer todo en su vida. Están esperando, como algunos, quieren tener programa, tienen que tener ministerio, tienen que tener programa de radio, y todavía están orando, 50 años en el ministerio. Hay que tomarle mano a la radio. Esto es cosa de actuar. ¡Now! Tienen que predicar la palabra. Tienen que vivir la palabra. Hay tanta gente que se está muriendo de esta clase de problemas, de estrés, de dolor y tantas cosas. Hay gente que practica tantas cosas. ¿Dónde está el predicador? Está viviendo la Dolce Vita. Eso no es el ministerio. Casualmente nosotros fuimos llamados a través de Cristo para traer solución a la comunidad. Por eso es que enseñamos a la comunidad. No porque retamos nada. No. Queremos que usted sea feliz. Usted está equipado con ese cuerpo que tiene, que Dios le ha dado, le ha creado, pero la falta del hombre, la aplicación de Dios, no puede estar en el hombre pecaminoso, pero hay que formar un carácter, un nuevo hábito en la vida para que usted sea más que victorioso. Ya. Bueno, entonces, sin más preámbulo, yo lo dejo con la predicación. Después vuelvo otra vez para cerrar y para dar los anuncios que faltan. ¿Ok? Quiero leer el versículo bíblico que leí la semana pasada para algunos que no estuvieron atentos a la predicación. ¿Y quién dijo esto? Cristo. Dijo también a su discípulo, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado. ¿De qué? Ante él como desipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Eso se encuentra en Lucas, capítulo 16, del 1 al 2. Ya no podrás ser más mayordomo. Eso lo dije claramente. Y Cristo estaba enseñando esta lección por medio de la parábola a sus discípulos, nada menos y nada que a ellos. Porque ellos, Cristo estaba enseñando que su reino, que le iba a dejar a ellos como ministro, y aquí tenía un precio que pagar, tenía una obediencia que hacer. Ahora, Jesús habló de cierto hombre rico que oyó un reporte de que sus mayordomos estaban malgastando sus posiciones. Así que lo llamó y que le diera cuentas y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Entrega cuenta de tu mayordomía, porque ya no serás más mayordomo. Qué triste. Esta parábola es muy importante para el pueblo de Cristo. Ya lo dije la semana pasada. Es muy importante para el pueblo de Cristo. Usted no escucha estos mensajes. No lo escucha, búsquelo. Pero escuche bien, porque le va a ayudar a reflexionar de muchas cosas. Este mayordomo se consintió a sí mismo. Él tomó los recursos de su amo y se los derramó ¿a dónde? Encima. Uno pensaría que todos las riquezas eran solamente suyas, de él solamente. ¿No se ha dado cuenta que usted, hay predicadores que tienen casas de 10 millones, 170 mil millones el estate que hace? ¿Se ha dado cuenta? Se ha echado todo encima. pensaría que todas las riquezas eran solamente para él. Por la manera en que se gastaba los recursos y que se consentía a sí mismo. Se consentía a sí mismo de los recursos de su amo. ¿Quién es el amo? Dios es el amo. Aquí está hablando en esta parábola haciendo una comparación de un rico, pero en sí el amo de todas las cosas es Dios. ¿Ah? El amo de todo. Se estaban gastando los recursos de Dios. No se dieron cuenta que Dios le iba a pedir cuentas por ese desperdicio. Dije también la semana pasada, el poder es otro de los recursos gloriosos que Cristo está haciendo egoístamente y tontamente malgastado. no se ha dado cuenta que hay predicadores que quieren estar con la media, quieren estar con el presidente Trump. Oh, quieren ser importantes. Pero, ¿de dónde sacaron de ser importantes si ellos no escribieron la Biblia? El hombre rico representa a Dios aquí y su palabra. Nosotros solamente somos simples administradores, somos siervos y el siervo no puede ser más que su señor. El único que puede ser grande es Dios a través de Cristo. mire, el poder, hay tanta gente que busca poder y hacen asociaciones, alianzas, dice, bueno, aquí nosotros si no estamos de acuerdo vamos a frenar todo eso. Se ha dado cuenta, el apóstol Pablo le dio una instrucción a su hijo espiritual Timoteo, parece que en aquellos tiempos ya había personas de esta naturaleza que querían persuadir a Timoteo que se asociara con eso para enseñarle cosas de la mala enseñanza, de la mala costumbre, de la mala doctrina. Pablo le dice, recuerda que tú has aprendido de tu abuela Loida y de tu madre que conoce la escritura desde muy temprana edad. Pablo sabía interpretar las escrituras. Más adelante estaremos enseñando por frecuencia cinco a través de corazón a corazón. Toronto al encuentro con Dios también el programa de radio de 24 Voz de Vida estaremos enseñando cómo interpretar las escrituras. Yo creo que el pueblo latino, hispano y todo necesitan conocer cómo interpretar las escrituras y hablaremos de todas las formas de cómo interpretar la escritura para que usted no sea engañado mi amigo o mi amiga. Así que póngale atención a todo esto. Si imagina usted vive en la comunidad que viene un farsante le diga que está fuera del lugar. Hay tiempo y hay fuera de tiempo. La enseñanza bíblica hay que interpretarla de una forma correcta. Si fue para el tiempo antiguo, para este tiempo, si el texto o el contexto, todas estas cosas uno tiene que saber. Pero eso es más adelante. Estamos preparándolo con norma porque norma tiene una capacidad tremenda para enseñar sobre estos aspectos. Estaremos hablando de angiología, sotorología, estaremos hablando de una universidad bíblica en frecuencia 5. Usted no va a no se lo puede perder. Estaremos en secuencia enseñando a la comunidad. Usted no tiene que ser evangélico todavía. Usted aprende las escrituras, aprende a manejar las escrituras. Estamos viendo que mucha gente están aprendiendo a manejar la palabra de Dios. Es bien importante, así no pueden ser engañados. ¿Ok? Seguimos. Ahora, el poder. Por ejemplo, Pablo denunció esa adulación a ministro. Debemos dar honor a quien dar honor, merece, a quien se merece y eso es solamente a Cristo. El poder y la gloria le pertenece. Ahora, el verdadero mayordomo del evangelio no busca el poder para demostrarlo en frente de multitudes curiosas. A mí me da mucha pena. por ahí viene un evangelista tira uno y tira cuantos ahí se tira el saco y cree que es el Espíritu Santo. Mire lo que dice la Biblia. El evangelio no busca el poder para demostrarlo en frente de multitudes curiosas. Las multitudes pueden ver la fuerza del poder sanador de Dios como cuando Jesús sanaba a los enfermos. ¿Quiere saber usted que como Jesús sanaba a los enfermos? Sigue escuchando. Sin embargo, a él le oían decir una y otra vez, no le digas a nadie, Dios le confía su mayor poder a aquellos que van a los hospitales, a las calles, a los hogares y en secreto, lejos de ojos de aprobación y de aplauso, derriban, fortalezan, atan los demonios y libertan a los cautivos, sanan a los enfermos y son verdaderos desconocidos ministros del poder sanador de Cristo. Todavía hay un remanente fiel en todas partes que practican esa sapiencia del Espíritu Santo en humildad, pero un poder bárbaro para sacar todas esas cosas que está en medio del pecado. El verdadero don de sanidad no se manifiesta en una póstera de espectáculo, sino que se manifiesta solamente cuando es usado por siervos humildes que son completamente celosos de la gloria de Dios como Cristo lo era. Un poco de santo poder de Dios que no es usado o aprovechado solamente para la gloria de Cristo, ese es un desperdicio, mi amigo. Lo dijo Cristo. Es un mayordomo injusto gastando para sí mismo lo que le pertenece. Sin embargo, hay hombres que se levantan grandes hombres para sí mismos. ¿Se ha dado cuenta usted en el mundo evangélico? Hay hombres que se han levantado para sí mismos robándole la gloria y el poder al Señor para engrandecerse ellos mismos. Estos son los evangelistas que atraen multitudes. No digo que no creen en el ministerio del evangelista, lo creo, pero hoy en día se han perdido tantas cosas. Quieren ser famosos, quieren tener la gloria de ellos, son profetas y profetizan y dicen tantas cosas. La Biblia no nos enseña de todos esos malevares. ¿Cuál es el otro recurso que está siendo malgastado? Es la fe. Es otro recurso que está siendo desperdiciado por cristianos hoy en día. Toda la fe verdadera proviene de quién? De Cristo. Cuando hablas de toda la riqueza de Dios en Cristo Jesús, debe incluir la fe. Somos salvos por la fe de Cristo. Pero la preciosa fe que debería haber sido cuidadosamente invertida está siendo desperdiciada en muchas cosas en beneficio de los que predican en los púlpitos. Le dije que este es un mensaje poderoso. Nadie se atreve a predicar este mensaje si no tiene la autoridad de Dios. yo soy un siempre humilde promotor de quién es Cristo. No me tomo la autoridad pero es necesario que la iglesia escuche y el pastorado escuche esta clase de mensajes. Ahora, ¿por qué será que los cristianos pueden invertir toda clase de fe en ni un intento de llegar a ser prósperos y felices? Lo que hablaba Norma. Pero no pueden tener fe para que su casa y sus vecinos sean salvos. ¿Por qué tan poca fe para recibir la santidad de Cristo? ¿Por qué tan poca fe para evangelizar a un mundo perdido? Hay un mundo perdido, mi amigo. si usted no se ha dado cuenta, dice la palabra, hay un mundo perdido, por eso que predicamos nosotros, no predicamos porque vivimos el evangelio, vivimos del evangelio, predicamos porque creemos, vivimos el evangelio y hay una necesidad urgente en la sociedad, que conozca a Dios y que conozca a Cristo y que venga a los pies de Él, porque es importante, es una evidencia de más de poder evangelizar al mundo perdido. Ahora, dice la palabra que fe viene por el predicar la palabra de Él. Yo le digo a estos ministros que solamente están debajo de sus púlpitos. Dios conoce lo que hace usted detrás de su púlpito. Él sabe, lo está viendo y muchas veces lo ha agarrado con la masa en la mano. No te hagas el ileso porque Él sabe todo, no te escondas de Él, no tengas vergüenza, si tienes que arrepentirte, arrepiéndete antes que sea muy tarde, antes que sea muy tarde, porque Él te va a pedir cuenta de todo. Ahora, la gran lección, ¿qué lección sacamos de esta parábola? La gran lección de esta parábola va más allá de la tragedia de una iglesia que desperdicia las riquezas de Cristo en intereses egoístas. Va hacia el pensamiento corrupto de los mayordomos cristianos que han sido despojados de la autoridad divina. Han sido ya despojados, créanlo o no, todo esto que son mayordomos infieles han sido ya despojados del reino de Dios. Los mayordomos del evangelio que desperdician en el tiempo, la fe y el poder y otros recursos divinos van por consiguiente a perder su autoridad espiritual en Cristo y van a ser libres para comprometerse con sus propios planes y proyectos. Hay tantos planes y proyectos de tanta gente, de tantos pastores y evangelistas. La forma, los métodos y las estrategias no cambian la vida del ser humano, no cambiará una sociedad en pecados. Pero el tener un encuentro con Cristo, como dijo Norma, tiene que nacer de nuevo para que él haga la obra en tu vida. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Los mayordomos que malgastan la riqueza de su amo pierden la unción, llegan a estar completamente desicados a su propia sobrevivencia. Ya no es el interés principal, ¿qué puedo hacer por Cristo? ¿qué puedo hacer por el Señor? Sino que puedo hacer por mí. Esto incluye también a tantos discípulos como a ministros. ¿no se ha dado cuenta que ustedes van de campaña en campaña buscando la unción, buscando según ellos el poder en lugares equivocados. Ahora bien, si cree que los predicadores centrados en sí mismos y los discípulos nunca están más allá de salvarse, no conoces la Biblia. Así eran Ananías y Zafira. También Alejandro y Emineo, a quienes Pablo entregó a Satanás para que otros temieran, también aquellos de Romanos 1, que cayeron de la fe a la profundidad de una mente reprobada. No solamente se ve en los días de hoy, ya existía todo este problema en los días de Pablo. Ananías y Zafira mintió al Espíritu Santo y murió instantánemente. Y la gente de Romanos 1 dice que Pablo Dios mismo entregó a una mente reprobada. Por eso que hay mucha gente que no cree. Te lo digo con dolor de mi corazón que hay ahora ya hay ovejas y ministros que han desechado que han sido desechados por Dios. Usted tómalo como lo quiera pero la palabra de Dios no miente. Cristo enseñó esta palabra a sus discípulos. Ellos fueron absorbidos por el egoísmo empezaron a fornicar con madera y piedra se convirtieron en constructores de templos y de monumentos de realizaciones personales y rechazaron una vida de quebrantamiento y humildad. Dejaron el clóset de oración por sus intereses y por la obra de sus manos. Temerariamente gastaron el dinero de Dios, la fe de Dios, el tiempo de Dios y el poder de Dios. ¿Te identificas con esto? No te sorprendas que hay ministerios que tienen tantas propiedades, grandes edificios, obra de hombres, obra de hombres, que Dios nos ayude. No todos son corruptos, gracias a Dios. Hay un remanente creciente de santos y ministerios que han vuelto a la justicia y a la oración, pero el verdadero cuerpo de Cristo debe orar por sabiduría divina ¿para qué? Para discernir a aquellos que han sido despojados de la autoridad espiritual y de la unción, discernimiento. La iglesia necesita orar, necesita tener discernimiento y sabe que ¿dónde está el discernimiento? Está aquí. El discernimiento no viene de aquel profeta que lo envía de Estados Unidos y le pone la mano a uno que es favorito que quiere hacer tantas cosas aquí y le dice que tú vas a hacer vivimos en los 20 que ignorancia eso es sustituir la iglesia que Dios me habló Dios me dijo Dios me trajo Dios me mostró que ese hombre va a ser mentira del diablo la palabra de escrita que nosotros nos tenemos que someter a la palabra por eso que queremos enseñar a tanta gente de esta comunidad en todas partes del mundo cómo interpretar las escrituras es hermoso la Biblia tiene poder para cambiar vida la Biblia tiene poder para enderezar lo que está torcido la Biblia tiene poder en Cristo Jesús para sanar el dolor de la sociedad la Biblia tiene el poder para liberar a las personas que están atadas por brujería santería y el satanismo Dios tiene poder para librarlos a ellos de ese cautiverio que tiene porque Cristo ha dado la autoridad a la iglesia al varón de Dios que se somete a la autoridad de Cristo eso debe ser eso debe ser nuestro primer interés no todos son corruptos hay todavía si Dios puede ser caer a Babilonia en una hora seguramente puede limpiar esta mezcla en su templo en un momento la mayor parte de los mayordomos modernos está hablando de los pastores evangelistas que han sido despojados por Dios de todo servicio espiritual no son tan sabios como el mayordomo injusto no se dan cuenta de que ya todo terminó los intereses de Dios ya no son lo más sobresaliente ahora lo único importante para que ellos en su próximo proyecto termina un proyecto de hombre solamente para lanzar otro más espectacular que el anterior mi corazón clama a Dios mi amigo oh bendito señor cuando se despertará el pueblo de Dios a empezar a discernir todo este loco gastar esa construcción esa mentalidad mundana representa un despilparro hechos por cristianos usted me dirá que el el mundo necesita un edificio yo sé pero hay tantos despilfarros dentro de la iglesia que no tiene consuelo ahora porque hay tanto despilfarro en esto están tan confiados en sí mismos tan ricos tan influyentes tan influenciados en sus caminos tan comprometivos en sus propios planes y proyectos que no pueden escuchar nada han sido despojados no no lo van a escuchar sus ojos están cerrados sus oídos no oye no sabe que la gloria se ha ido y el acobá ha sido escrito sobre sus puertas y tan cierto como el mayordomo injusto fue derrocado así también ellos caerán de la casa de Dios en sus ministros y ministerios Dios la palabra de Dios es fuerte es tremendo es tremendo porque Dios quiere que nosotros le sirvamos de él con santidad debemos tener temor a él porque es un Dios justo él no dejó un evangelio corrupto un evangelio a medias es por eso que estamos oyendo ese evangelio barato rebajado de tantos púlpitos ahora hemos llegado al corazón del mensaje de esta parábola mi amigo estos mayordomos que han sido despojados van por ahí haciendo tratos rebajados con deudores que andan buscando una forma de paga barata ¿quién quiere pagar el precio completo de la ordenación de la redención cuando hay un pie una oferta de saldar la cuenta con una salvación barata sin propósito sin nada ¿quién quiere llevar a los sufrimientos de Cristo cuando puedes cumplir con menos porque soportar la muerte la cruz el oprobio el rechazo cuando simplemente reclamas tus derechos y puedes volar justo hasta el paraíso sin pena ni sacrificio iglesia alíñese es tiempo del evangelio basado en tratos baratos disfruta el cine escandaloso el teatro para adultos corre con la multitud bebe fuma ve a centro nocturno cuenta chistes groseros divorciate haz trampas fornica gasta compra endrógate no ores no ayunes no clames no hables de carga de santidad y de apartarte del mundo ¿por qué? porque es el día del evangelio barato y rebajado sin dolor sin poder contaminado se ofrecen diariamente por la radio y la televisión y en cruzada y en las iglesias por todo el mundo esa es una realidad mi amigo solamente hay intereses humanos y esta clase que no tiene discernimiento son atraídos como mieles de ovejas para engrandecer el reino de los hombres no es el reino de Dios y han sido despojados ya han sido despojados ya no son siervos de Dios ahora están fijados en sus propios intereses y se ve especialmente en Norteamérica y va a Latinoamérica toda esta parte por eso que quiero que escuchen este mensaje ahora Jesucristo tuvo toda la razón de enseñar a sus discípulos porque ellos iban a enfrentar una circunstancia de esta naturaleza ahora vamos a pagar el precio completo esto significa que tenemos tomemos nuestra cruz no neguemos nos neguemos a nosotros mismos y sigamos a él hasta la plenitud de la vida de la renunción en el día del juicio todos los mayordomos despojados sin poder se van a parar delante del trono de juicio de Jesús muchos no creen el juicio de Dios está establecido en la palabra dice se van a parar delante del trono de quien del juicio de Cristo mirando no solo mire que triste lo que dice la escritura sus ojos llameante sino que también verán a los pobres hijos perdidos del reino a quienes ellos engañaron con ese evangelio parcial que al arido será oído ellos rechazarán a sus falsos profetas gritando falso impostor pastor cruel hijo de acobá inventor de mentiras nos heriste con ceguera con tus medias verdades ese será el día del llanto y crujir todo lo que puede desolajear algunos hombres de Dios a cierto ministro hoy en día que en su astucia y su ingenio están proveyendo para ellos a sus seguidores un camino con Jesús a un precio de oferta y esta astuta y es astuta la manera en que las escrituras son torcidas entrelazadas para hacer que suenan correctas y aprobadas delante de Dios han ido tan lejos que muchos pueden pecar a voluntad y no ser convictos de pecado pueden decir con el risa Israel apóstata librados somos para hacer nuestras cosas era esta Israel apóstata es miserable ciega y desnuda hasta que no renuncia a toda la tibieza que dice Dios vomitará de su boca a ella y todo lo que representa este hecho espantoso ya está sucediendo mi amigos mi oración es en esta ocasión con este mensaje fuerte Dios danos mayordomos fieles yo creo que Dios todavía puede restaurar puede cambiar puede alinear tu ministerio para la gloria de Dios no es tarde danos mayordomos fieles danos santos en el púlpito y en las bancas que se vuelvan al Señor con todo su corazón que rompa sus ídolos y caigan con trito delante de tu presencia y Dios vuelve a traer el evangelio de justicia de separación de las tinieblas y de mandamientos santos de amor y levanta ejército de vencedores que aliste su lámpara y se preparen para recibir a su novio Dios llévanos a la muerte de la cruz reconozcamos que muertos al pecado por la fe y la recibieron en el reino de la vida y en Cristo Jesús la Biblia habla el mensaje en Apocalipsis sobre y da mensaje a las siete iglesias pero principalmente le da un mensaje a la iglesia de la Odisea la iglesia de la Odisea estaba en un lugar situado en un lugar de mucho dinero aquel tiempo estaba en la en la parte que es Turquía hoy era rica no tenía necesidad de nada era una iglesia que poderosa en dinero pensó que no tenía no tenía necesidad de nada pero Dios habla a la iglesia de la Odisea le dice así que eres rica pero yo te digo que eres pobre y eres desnuda porque no eres ni tibio ni caliente porque eres así te vomitaré de mi boca solo que seguir el evangelio no es cosa fácil si algunos te han pintado este evangelio que no tienes que tener un cambio de vida hay algunos pastores acá en la ciudad y dicen bueno eso es lo que hay hoy eso es lo que enseñamos claro eres un mercenario de eso que te has aprovechado la circunstancia sabe que el apóstol Pablo hablando un poco de la economía y con esto aclaro a cabo el apóstol Pablo fue el único apóstol que no recibió ayuda de sueldo solamente la iglesia de los gálates le proveyó cierta ayuda pero sabe como Pablo soportó su ministerio él hacía carpas en aquellos tiempos parece que era un buen negocio ¿por qué? porque él dijo yo no quiero ser gravoso con la iglesia que hermoso a lo mejor como yo digo el apóstol Pablo tuvo los cuervos de Elías él no quiso recibir ayuda no tuvo sueldo pero mire cuánto hizo el apóstol Pablo por la propagación de los evangelios en el Nuevo Testamento ¿sabe por qué? porque él conocía la escritura no se olvide que Pablo era judío aún así judío necesitaba conocer a Cristo solamente porque él era cuidadoso de la doctrina de los hebreos por eso que perseguía a los cristianos pero hasta el tiempo que tuvo el encuentro con Cristo cambió su vida y enseñó la palabra de Dios sabe que mucho le tenía envidia al apóstol Pablo lee las escrituras porque por quién era así hay algunos mercenarios que habían se aprovechado de la circunstancia hacían ganancias deshonestas habían aprendido a hablar de la historia de Cristo a vender la historia de Cristo pintaban bien el cuadro de Cristo pero eran los intereses personales de ellos Pablo no soportaba eso y le tenían envidia por eso no le fue fácil al apóstol Pablo predicar el evangelio sin embargo Dios lo usó de una manera maravillosa si tú crees que tú no ayudas a otro ministerio estás perdido el juicio viene para ti yo escuché en cierta ocasión a un predicador de esos I call them punk preacher la mentira del predicador que dice que termina y no termina dice que yo no ayudo a nadie a ningún ministerio pero se ha hecho un edificio por lo menos de 3 millones de dólares ahí está el beneficio para él y salió de una división las iglesias aquí de Toronto salieron de muchas divisiones y la Biblia no apoya ninguna iglesia que ha salido de divisiones más adelante estaré dando estudio de cómo la iglesia primitiva nace y quiénes son los que administran al comienzo es bueno recordar toda esta cosa de la iglesia Dios nos ayude que Dios traiga conciencia que debemos buscar más de Dios todas estas cosas que ve dentro del evangelio en todas partes que andan buscando dinero que son profetas y apóstoles todo es una manga de todas estas cosas que existen nosotros estamos centrados en la base de los apóstoles que dejó Jesucristo establecido ahí se terminó todo él no dejó a medias nada no hay revelación no hay alguien que le dé ciertas cosas creemos en el ministerio pero no necesariamente tenemos que ir a buscar ahora ¿por qué razón Dios desecha a todos estos siervos que han sido llamados por ellos y se han apartado las escrituras ¿sabe por qué? los dones son importantes en el ministerio pero son los adornos del evangelio la gloria de Dios y de Cristo son los frutos Dios quiere proveernos Él quiere bendecirnos la Biblia habla de bendiciones no estoy en contra de eso pero la Biblia en ninguna parte repite y dice hazte rico en una forma deshonesta porque porque le has robado a tu Señor le has engañado has querido engañar pero no Él no es engañado Él sabe todas las cosas Dios tenga misericordia en nosotros en este último tiempo y volvamos a la escritura y volvamos a nacer de nuevo en el evangelio de Jesucristo Dios te bendiga ricamente Amén yo creo Pedro que la palabra no siempre es buena pero me inquieta algo que dijiste de las divisiones de la iglesia pero hay algo que hay que rescatar o sea que Dios en su misericordia al menos opera o sea Dios en su misericordia obra obra pero sí es cierto que Toronto yo podría decir que está casi no quiero decir casi pero minado de divisiones sí exactamente y es bien lo conocemos bien es bien complicado y bueno mijo 44 años acá querido claro que lo conocemos bien así que pero es un poco complicado y es bueno a veces tú sabes de nosotros tenemos hasta la mitad o sea tenemos que ya me puse ya de acuerdo con la persona pero yo tenemos hasta la mitad del libro de verdaderamente de la historia la verdadera de la iglesia de las verdaderas historias de las fundamentadas ¿cómo es que se dice? establecidas ya que fueron pocas ¿no? y de ahí digamos a cómo se han salido las divisiones que eso que eso es lo que lo que en cierta manera ha afectado a la a la a la comunidad cristiana pero hay solución ¿cuál? la solución es que debemos volvernos a él debemos buscar más de él debemos predicar el evangelio de Cristo eso es nuestra base nosotros no predicamos de revelaciones aquí humanas de tantas cosas de la segunda dimensión de la declaración de todas estas cosas sin embargo todas estas cosas salieron de un canadiense y un americano que hizo media en toda Latinoamérica y ahora están engañados y ¿qué es lo que hacen? salen los recursos para ellos mismos inclusive ¿qué es lo que pasa aquí en esto? hay iglesias ya en la en la ciudad de Toronto que después de la predicación se invita una rancherita ahí para que cantan después van al beso a los mariachis bueno después invitan la gente a la iglesia y están ahí abajo y hacen el baile el bailecito casualmente estos son los ministros que han salido de una secuencia muy pobre evangelio barato tú sabes que hay una hay una hay una iglesia hispana acá que este no predican o sea porque no predican lo que es las cosas digamos la historia y todo esto porque dice que es este obsoleta y ahí o sea la gente tiene que tener este tiene que tener cuidado casualmente más adelante vamos a enseñar la escritura algunos algunos pueden aprender si nunca lo aprendieron nunca fueron un seminario porque una cosa es aprender es una forma estética y aprender de un grupito de aquí de allá y de los profetas que le dicen tú vas a hacer esto tú vas a funcionar tú vas a hacer es como un horóscopo cristiano o sea que no viven no hacen sino si no lo que el profeta le dice y sabe lo que vende bastante la unción hablan tanto de la unción la unción porque eso vende me entiende el único ungido es cristo la palabra está ungida hay que tomarlo apropiadamente el único apóstol fue Juan el último el último me entiende entonces nosotros tenemos que tener cuidado con toda esa enseñanza que ha hecho media que viene se hace uno apóstol cree que es el líder el mandamás de toda la ciudad y anda haciendo desbarajuste pero anda viendo la vida de ellos sabe que hacen desfalco a Revenue Canada hacen tanto tienen mujeres hijos en todas partes eso no es el evangelio no no esa gente no ha nacido la iglesia hay una iglesia que te estoy diciendo dicen que la o sea predican que la la enseñanza de la iglesia primitiva es obsoleta no eso estamos pero mal con este pastor pero mal estamos pero estamos en el horno y hay una iglesia acá hispana o sea que el pastor predica y predica a su gente y a todos los que tiene o sea que la enseñanza de la iglesia primitiva está obsoleta ya con eso ya ustedes yo creo que siempre digo yo siempre digo y hago este hincapié y siempre lo seguiré diciendo hay un versículo que dice en la palabra que hay que toda la escritura es inspirada hay que hay que digamos escudriñar escudriñar quiere decir estudiar quiere decir indagar quiere decir más no no se deje usted engañar por aquel como eso estamos volviendo hace 40 años atrás acá era una 40 años atrás era una fiebre de que cuando venía o sea tenía el profeta venía y tenía que decir lo que tenía que hacer estamos volviendo a los mismos tiempos no se deje engañar no estamos viendo viviendo los tiernos de los cavernícolas no 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 estamos viviendo en 2020 la palabra de Dios es clara no de ninguna manera no casualmente por eso que estamos interesados en enseñar a la comunidad hispana al mundo entero de cómo interpretar las escrituras es importante yo he visto esa necesidad urgente de que tenemos que dar esa exclusión tenemos que prepararnos tener información de todos estos pocos y hablaremos de todos estos aspectos a lo mejor a usted le parece un poco aburrido porque no hablamos tanto de emocionalismo y tantas cosas pero mejor es el aprendizaje la palabra que te imaginas tú un católico escuchando todas las lecciones que tiene y dice viene otro evangelio que quiere venderle liebre por gato yo voy a decir mi amigo gato por liebre o gato por liebre mi amigo la escritura no dice eso vaya aprenda una vez más oye pero Pedro tú no sé si tú lo comentamos en la casa Patricio te ha pasado yo no sé esta semana porque salió en todas las redes sociales salió en todos los periódicos salió en todos los lugares el Papa Francisco declaró es preferible ser ateo y no un cristiano hipócrita bueno si él lo dice él sabe por qué lo dijo el Papa Francisco está en todas las redes está en todas las cosas y con un título inmenso impresionante preferible ser ateo y no un cristiano hipócrita señores y el Papa lo dijo ya miren no es que sabe que Cristo la enseñanza de Cristo por sobre todas las cosas es hermoso cuando empecemos a tocar de angiología cuando empecemos de sotorología de neumatología hermenéutica y hominética mamá oiga son palabras universidad bíblica apologética cristología santo tantas cosas bueno yo siempre yo digo o sea mi fuerte siempre ha sido la homilética y lo que es el apocalipsis y cristología bueno cristología también apologética y cristología me encanta porque es la es la encuesta teológica es tremendo es algo increíble tú sabes que a veces es hablar en la deidad de Dios hay tantos engaños dice que hay tantos profetas en medio de las religiones que uno no quiero decir nombre pero tiene que verificar el profeta para que la escritura se inspirara oiga pero eso ¿a dónde lo aprendió usted? come on come on hay otro que dice que vino tuvo una revelación del ángel vino y dio vio ciertas cosas y lápidas ¿a dónde mi amigo? que ignorancia como cegado y algunos que dicen que solamente ellos tienen la verdad mentira del diablo la verdad está en Cristo y se han hecho y se han hecho unos artífices tantas divisiones todas estas cosas ¿sabe que cuando enseñamos la escritura va a salir todos esos males dice ¿cómo ascender ese camino del cristiano? enseñando la palabra de Dios enseñando la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis de Apocalipsis a Génesis con texto con contexto con toda esta con interpretación si no un pretexto si no sería un pretexto si no sería un pretexto inclusive los judíos van a aprender la palabra de Dios porque hay mucho hay mucho hay mucho hay mucho algunos se han quedado en cosas del antiguo testamento en la Torah y toda esa cosa muchos hispanos van a leer sinagoga porque creen que en ellos está la verdad la verdad está en Cristo no se olvide que Cristo fue hebreo y él y él es Dios él sabe todo él ha revelado todo lo que nosotros tenemos que aprender en este tiempo por eso que es bueno no solamente estudiar saber la interpretación la interpretación correcta de las escrituras así no serán engañados no tiene que ser evangélico para aprender las escrituras no así usted no es una víctima que cae en las manos de los lobos y lo tranquila en la lana después pero si sabe no lo van a hacer amén esa es la enseñanza bueno muchísimas gracias por haber compartido con nosotros la palabra de Dios y recuerde de sintonizar la radio voz de vida usted entra a la página de frecuencia 5 a mano izquierda están todas las radios radio frecuencia 5 tiene 9 radios y una de las radios la radio cristiana voz de vida usted puede escuchar los mensajes y prontamente vamos a estar poniendo más mensajes más predicaciones y más pastores y en inglés también muchísimas gracias por habernos sintonizado en el día de hoy está bastante fuente la tormenta no sé cómo nos vamos a ir pero Dios proveerá algo sabe que me gustó bastante la declaración que hizo Joseph ¿qué declaración? la visión que tuvo de tantas radios y abrir esto estamos agradecidos de que ha abierto su corazón él y su familia para que el mensaje bueno bendición viene dice que cuando alguien Dios bendice y le da y le da sobre abundancia me decía el periodista que vino me dijo qué hermoso bueno tenemos que decir también que vamos a vino el periodista nuestro querido hermano Enrique Jiménez de las Buenas Nuevas nos hizo una entrevista y prontamente va a estar saliendo en la página de ellos y en el periódico también ustedes nos pueden encontrar la entrevista de nosotros juntamente con Joseph Jiménez y bueno ahí puede ver cómo surgió esto de lo que es la radio y gracias a las Buenas Nuevas y al señor Enrique Jiménez todos son Jiménez aquí todos son peruanos que barbaridad Jiménez y peruanos así que yo creo que Joseph no sabe en qué lo que se ha encaminado cuando le venga cuando le venga la bendición cuando le venga la bendición se yo creo que ya está ya ya bueno tenemos que tenemos que orar oremos por la vida de ellos oremos para que se ensanche pido al pueblo de Dios que oremos por Joseph y María y por los niños por los niños por su familia por su madre por todo ello es nuestro deber ya así es bueno la radio tiene tiene o sea la frecuencia 5 tiene nueve estaciones pero le falta una todavía que vamos a orar por María si se si se anima hacer la radio de la cocina oiga cocinando con María cocinando con María cocinando las comidas internacionales y uruguayas como Uruguay no hay así que bueno muchísimas gracias por haber sintonizado este programa sé que la tormenta está bastante fuerte tormenta de de lluvia es con Freezing Rain y nos despedimos bueno los Raptors ganaron 118 contra 112 así que estamos contentos por eso Marco está contento muchísimas gracias los esperamos la semana que viene con otro interesante tema y a ver qué estudio les traigo tal vez porque uno se siente vacío es el que quería oiga eso es un mensaje tremendo bueno vacío porque mucha gente está vacío hace miles de cosas y todavía sigue vacío canta lava la gente y todavía sigue vacío un problema sabe que yo conocí no prediques Pedro no no un cristiano mira como lo que el cristiano iba a perder su familia era un cantante famoso puertorriqueño y cristiano según él nacido de nuevo como hay tanto que ha nacido de nuevo todavía claudica bueno pero eso dejamos otro día y me dijo estoy en la cima he llegado a lo máximo no hay más que llegar pero si me hubiera dado cuenta antes y se hubiera sabido todo lo que es esto no lo hubiera hecho nunca porque casi pierdo mi familia pierdo todo llegué a la cima pero todavía me faltaba más me sentí vacío cristiano la fama cristiano ellos ya no quiero decir el nombre es que hay muchos es que hay muchos cristianos que se sientan vacíos no de verdad yo conozco mucho o sea que le decía algo y todavía siguen vacíos y vacíos y vacíos pues siguen vacíos y eso como dije en el programa como dije en este programa el vacío empieza por el aburrimiento el vacío de verdad el vacío la persona llega por lo que es el aburrimiento así empieza poco a poco hasta que llega al vacío y del vacío o sea del aburrimiento muchos se inclinan hacia las drogas o al alcohol el aburrimiento a perder todo a miles de cosas más y llega a lo que estábamos hablando el vacío el vacío y el vacío lo lleva a la depresión la depresión lo lleva a una cadena la depresión lo lleva al estrés el estrés lo puede llevar a una bipolaridad la bipolaridad lo puede llevar a una esquizofrenia y la esquizofrenia lo puede llevar al manicomio y el manicomio termina bajo tierra juntamente con así que usted elija ok Dios le bendiga Dios le guarde la semana que viene nos vemos con otros temas y cuídese del frío de las tormentas y por algún evento nos vemos bendiciones Dios le bendiga gracias por recibirnos en sus hogares corazón corazón les invita a comunicarse con nosotros en www.corazonacorazon.ca o ya menos y únanse a la familia de corazón a corazón y únanse a la familia y únanse a la familia